Un equipo de rescate chileno comenzó este jueves una operación junto a las fuerzas de seguridad libanesas al encontrar un posible signo de vida bajo los escombros de un edificio colapsado en un barrio en el centro de Beirut un mes después de la explosión que sacudió al país. Francisco Lermanda, jefe del equipo de rescatistas Topos Chile, aseguró que el perro del equipo especializado en rescates, llamado Flash, se ha sentado en dos ocasiones diferentes en el mismo punto y a la misma distancia de donde ellos piensan que hay dos cuerpos, mientras que uno creen que esté sin vida, en el otro, que se encontraría justo debajo del cadáver, se detectan 18 pulsaciones por minuto, pero sin poder confirmar si se tratan de latidos de corazón. El jefe de rescatistas chileno señaló que en caso de que hubiera un cuerpo con vida sería el de un bebé por la forma en la que se encuentra y que, según las indicaciones, habrían caído del tercer piso y se encontrarían en el segundo piso del edificio situado entre el barrio de Mar Mijail y Gemay C. Estos dos barrios son de los más devastados por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejó 191 muertos y más de 6.500 heridos. La hermandad aseveró que no saben cuánto puede durar la operación, pero aclaró que no se van a ir hasta que descarten o confirmen que haya alguien dentro.